Es la hora cinco, el tiempo no tiene fin Una fuerza oculta, nos lleva con la música Es la hora exacta, escapémonos de acá Agarra mi mano y entrégate a mi voluntad Y que la vida nos vive De la maldita culpa lejos del bien y lejos del mal Lejos del bien Adivinaciones que llegan al amanecer Tus mejores días adentro de mi cuerpo Tu verdad debes sentir Más allá del bien y el mal Escapemos, queremos Entrégate a mi voluntad Y que la vida nos vive De la maldita culpa lejos del bien y lejos del mal Vida mía Escapemos de la maldita culpa lejos del bien y lejos del mal Lejos del mal Lejos del mal Lejos del bien Lejos del mal 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 Lejos del mal